En otros tiempos... Los ciudadanos ya no solo se conforman con manifestar su descontento. Ahora organizan inéditas formas de participación. Así lo analiza Ulrich Richter en su más reciente libro De la protesta a la participación ciudadana. Había que realizar un análisis de la protesta como un derecho ciudadano y poder reivindicar su naturaleza cuando es conducida de manera pacífica. Participando en la solución del contenido de la misma. Apoyado en su conocimiento de las leyes, el autor propone a la democracia participativa como camino para demandar los derechos de la ciudadanía. Al mismo tiempo, recorre los movimientos de indignados en el mundo. En nuestro país, revisa el Yo Soy 132 y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Su publicación no podría ser más certera en un México que vive en momentos difíciles. Momentos que se han visto reflejados por una amplia participación ciudadana. ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Pues que nos hemos alejado de que el eje central de la política debe de ser el ciudadano y con todo respeto, no los partidos políticos. De la protesta a la participación ciudadana, ofrece una visión sobre las nuevas formas de organización y protesta de la sociedad. Proyecto 40. Como lo que hoy México está viviendo.